¡Roberto! 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 ¡Si! ¡Claro, tranquila! ¡Y no respiro! ¡Y no respiro! ¡Claro! ¡No respiro mucho! Poner un poquito la ventilación de arriba para el desempeñador Bueno, ahora es el equipo por el desempeñador Este es el río El Coife Voy a llegar a aquello donde me aburrí No le pasen, no le pasen ¡Roberto! 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 ¡Roberto!